Medio centenar de negocios locales se han beneficiado este año del plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Coín con más de 50.000 euros concedidos en ayudas de implantación al comercio online y a la modernización de establecimientos. Los representantes municipales han hecho un balance muy positivo de este programa y una entrega simbólica de las subvenciones para conocer de primera mano las impresiones de los beneficiarios. Sí, de la Concejalía de Comercio, el Ayuntamiento de Coín, pues tenemos ese plan estratégico de subvenciones al comercio que llevamos varios años llevándolo a cabo y en este 2022 pues hemos repartido 50.000 euros a más de 50 negocios de nuestra localidad para hacer distintas iniciativas que estaban integradas dentro de este plan estratégico de subvenciones como es los gastos de implantación de una nueva empresa con 500 euros, también las nuevas tecnologías eran algo importante para que todos los negocios se van adaptando a las mismas y sobre todo teniendo en cuenta la importancia y la necesidad de adaptarse al comercio online con esos 1.000 euros de subvenciones que hemos otorgado a cerca de 50 establecimientos y los otros 1.000 euros que también entendíamos que era algo muy especial, muy necesario, que era el arreglo de los escaparates. Los empresarios y empresarias que han recibido esta ayuda han coincidido en la idoneidad de poder acceder a este tipo de subvenciones municipales. Yo lo veo muy bien porque para ayudar pequeño negocio, para crecer y para ser compatible con los demás empresas que son muy grandes, es muy importante y yo lo doy con dos manos adelante y bienvenida. Tu caso ha sido para la creación de una página web. Porque hoy por hoy, si no estás en internet, no existes, no estoy hablando solo de redes sociales, sino una página tuya propia que tú puedes manejar, que tú tienes tu visión, que puedes llevar a cabo. Se va a llamar elarmario.eu y estáis todos bienvenidos, en un par de meses va a estar activa y por lo tanto puedes seguir por el Facebook. Nos va a venir genial, es un empujón que nos dan para las redes sociales, para nuestra página web, que es todo un impulso, abrimos puertas para que los clientes cada año lleguen y lleguen de demás partes y facilita un poco las compras, fantástico. Y para quien esté interesado en hacer compras online, ¿dónde os pueden encontrar? Nos tiene nuestra página web que es www.carniceriesabergames.com, ahí tenemos y atendemos por WhatsApp y nuestras redes sociales que están siempre activas para que puedan contactar con nosotros. Y de cara al próximo año, el consistorio ya tiene reservado una partida de 100.000 euros en los presupuestos municipales para el plan de subvenciones para empresas ya consolidadas y nuevos emprendedores. Hemos apostado una vez más por el comercio de proximidad, el comercio de cercanía, porque numerosas vecinas de nuestro municipio tienen su puesto de trabajo, dan otros puestos de trabajo también, cosa que es importante y bueno, pues como decía, son de tantas medidas que tiene la Concelería de Comercio y bueno, a medida que vamos reuniéndonos con todos los negocios, pues todos nos trasladan la misma sensación, ¿no?, de que ha sido una gran ayuda, en muchos de los casos han recibido 2.500 euros, que sobre todo teniendo en cuenta que son pequeñas y medianas empresas, yo creo que económicamente es una ayuda bastante importante.